Todos los seres humanos nacimos libres Por eso debemos tener garantizada la misma libertad Igualdad y dignidad Vamos que deben estar en el baño Isabela, ¿eres tú? ¿Qué te importa? Lárgate, mala amiga ¿De qué hablas? Pensé que eras la estúpida falsa ¿Qué pasó? ¿Crees que les importa? Más bien, váyanse Pues sí, vamos No, 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 no nos vamos Creemos saber por qué estás llorando Y venimos a ayudarte No pueden saber, no pueden saber O sea, ¿quién les pudo haber dicho? Pues... ¿Tu novio le está contando a todo el colegio? No es cierto Porque él no sabe nada, él no sabe nada ¿Cómo que no? Sí, está creando un grupo en WhatsApp No es cierto Ahora sí, de verdad, no puedo O sea, ¿ustedes no entienden que yo no puedo ser mamá adolescente? ¿Qué? Miren, miren Cuando yo le dije a la falsa esa Que de verdad yo no podía tener este bebé Que haría todo lo posible para no tenerlo Me dijo que eso era lo peor que podía hacer Pero a mí no me importa Yo no lo voy a tener Y como pasó, sé cómo va a ser Lorena no se refiere a eso Solo que cuando nosotras hablábamos Te creías la más experta Aparte, pensábamos que planificabas A mí mis papás no me dejan planificar No necesitas a tus papás Mi ginecóloga me dijo que Cualquier mujer en Colombia Sin importar su edad, su estrato O su servicio de salud Tiene su anticoncepción garantizada gratis Ni tu papá, ni tu hermana, ni tu tío, ni tu novio Te puede decir que no planifiques Si tú lo quieres, lo puedes conseguir Y también hay diferentes métodos de planificación Depende de lo que tú quieras Y cómo te sientas bien También los podemos encontrar Desde pastillas anticonceptivas Inyecciones mensuales Los implantes aquí que se hacen en el bracito O los implantes dentro del útero Que se llaman dispositivos intrauterinos A partir de los 18 años Puedes pedir la esterilización definitiva De tus trompas Si así tú lo deseas Nadie, absolutamente nadie Te puede negar ese derecho Es que yo siempre usé condón Ustedes a mí no me van a creer nada Pero yo siempre usé condón Se los juro Es que Sebastián siempre Miren Esto fue lo que pasó Hace como No puedo creer que Isabel haga eso Es un bebé, es una vida ¿Cómo va a hacer eso? El sexo siempre debe ser consensuado Días Sincronización Gracias por ver el video.